Una alianza los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza Una alianza Señor, hoy queremos en Ti empezar Y ya nunca terminar Es la respuesta de un corazón Bienvenidos hermanos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad Y en este día pues es darle gracias a Dios por esa gran bendición, por esa gran oportunidad De estar nuevamente con todos ustedes, gracias por aquellos que están escuchando a través de la radio De la 800 AM, gracias por todos aquellos que están siguiéndonos a través de internet Y le vamos a pedir en esta mañana a Dios que nos ayude para que sea su espíritu quien nos asista Para que este compartir que hemos de tener pues nos ayude a todos Sus servidores Víctor y Esther Pérez, pues les damos las gracias por estarnos acompañando en esta serie de programas Que nos hablan acerca del matrimonio Señor, este día te damos gracias, gracias por ese gran amor que nos tienes Gracias por la oportunidad que nos brindas de estos momentos para hablar a todos nuestros hermanos Para este compartir, nos ayude en nuestras vidas Te pedimos que sea la luz de tu espíritu el que nos vaya mostrando lo que tú quieres que sepamos, conozcamos Señor queremos ser matrimonios que vamos caminando hacia la santidad Que nos vamos ayudando el uno al otro para que la vida sea más fácil, más sencilla Pedimos que sea tu espíritu el que nos siga iluminando para que este caminar Nos vaya siendo no difícil, sino que vayamos apoyándonos Gracias por ese gran amor que nos tienes Gracias por la familia, por los hijos que nos has regalado Los ponemos Señor en tus manos benditas Te pedimos por ellos, por sus necesidades Y te pedimos especialmente Señor en este día por todos aquellos matrimonios Que están pasando dificultades Que están enfrentando situaciones difíciles en sus vidas Ayúdales Señor con tu grande amor, con tu misericordia Y a nosotros que estamos tratando de caminar de acuerdo a tu voluntad Sigue iluminándonos con la luz de tu espíritu Y sigue dándonos fuerza Señor para continuar adelante El camino no es fácil, es difícil Pero tú nos invitas Señor a todos Para que lleguemos a la santidad Ayúdanos Señor para que así podamos realizar este camino con tu amor, con tu fuerza Señor Con la fuerza de tu espíritu Y gracias, gracias por ese gran amor que nos tienes Bueno hermanos los invitamos para que en esta mañana se comuniquen con nosotros A través de los teléfonos que ya les han sido dados Pero se los repetimos en Tijuana Si nos están escuchando de Tijuana Quieren comunicarse, compartir alguna opinión Hacer alguna pregunta, externar alguna inquietud Es el 622-8962 De Estados Unidos el 866-228-4305 Su llamada desde Estados Unidos no tiene ningún costo Y para aquellos que nos escuchan o que nos siguen más bien a través de internet Y que quisieran comunicarse directamente por teléfono Tenemos un LADA 800 Es el 01800-788-7606 Esperamos sus llamadas, sus opiniones Y pues vamos entonces a continuar con la enseñanza que estamos revisando Ester Si, en esta mañana vamos a continuar revisando El curso relativo al matrimonio cristiano La anticoncepción y la natalidad Para aquellos que nos están sintonizando Que nos están escuchando por primera vez Pues yo quisiera más o menos hacer un Un breve resumen Hemos estado revisando la cruz como fondo Dentro de la vida conyugal Recuerden que hablamos en algún tema Acerca de que a veces los matrimonios No están preparados para enfrentar las diferentes cruces Que podemos O se nos pueden presentar durante nuestra vida Y veíamos que hay diferentes tipos de cruces Nosotros los cristianos, ¿verdad? Sabemos que seguimos al maestro Y si él vivió la cruz También nosotros como cristianos Pues la vamos a vivir en determinado momento Y específicamente los matrimonios Tenemos cruces específicas Ya hablamos que en muchas de las ocasiones Se presentan situaciones difíciles Para la vida matrimonial y familiar Que nos llevan a tomar decisiones A veces que no son muy fáciles de llevar a cabo Pero que si nosotros las vemos A través de los ojos de Dios Y siempre unidos a Él Pues la vida, como ya decías Hace un momento en la oración, ¿verdad? Pues va a ser más fácil Hemos revisado también acerca del amor conyugal El amor humano Hemos revisado que el amor Es lo que sustenta al matrimonio Básicamente Pero que este amor Debe de ser sustentado en Dios Y sobre todo en aquellos que tenemos La gracia del sacramento A mí me gusta mucho hablar, ¿verdad? De las gracias que da el sacramento al matrimonio Porque de veras fortalece la vida de pareja Muchas de las ocasiones nosotros nos unimos Venimos ante el altar Hacemos determinados votos y promesas Pero no nos damos cuenta Que es mismo Dios quien nos capacita Para vivir lo que es la vocación conyugal Hemos revisado también el matrimonio Y el plan del principio Hemos visto como en el plan original de Dios Estuvo que la mujer Fuera la ayuda adecuada para el hombre Pero hemos visto también Como el pecado al entrar dentro de la humanidad Al hombre permitirle su entrada Pues muchas de las situaciones que nosotros vivimos Pues no son fáciles de ser vividas Hemos hablado por ejemplo De la castidad conyugal también Hemos hablado muchas situaciones Que el matrimonio vive Y que para el hombre no son fáciles En determinado momento Que el Señor me llama a mí a vivir Determinadas virtudes No son fáciles para mí como ser humano ¿Por qué? Porque mi naturaleza caída En muchas de las ocasiones Sobresale sobre ese hombre creado A imagen de Dios Hemos revisado también Las profecías de la humanidad evita Esta encíclica del Papa Paulo VI Que se anticipó mucho a su tiempo Ya después de 50 años Cuando las analizamos Nos damos cuenta Que él previno En muchas cuestiones Sobre todo acerca del área sexual De la vida matrimonial Como si se daba Ahora sí que Permiso Se volvía permisivo El área sexual Y no se le daba el valor Como realmente Dios Lo creó en su origen Pues iba a traer Muchas consecuencias Y las estamos viendo Simple y sencillamente Volteamos a nuestro alrededor Y nos damos cuenta De la creación De nuevas familias De las sociedades De vida conyugal Y tantas cosas ¿Verdad? Que nos dan a entender Que en muchas ocasiones El área sexual Pues tiene ya mucha libertad Pero todo esto Desde el punto de vista humano Y hemos empezado a ver también Los métodos naturales Y los hemos visto ya Desde muchos tipos de áreas ¿Verdad? O sea No solamente los hemos visto Como una técnica Que llevar a cabo Sino que los hemos visto Todo lo que implica La relación de pareja Acerca de cómo determinar Ser unos padres responsables Y determinar El número de hijos Que podemos llegar a tener O formar En nuestra familia En efecto Y pues vamos a continuar En esta mañana Hablando de estos Métodos naturales Profundizar en cuanto A lo que la misma iglesia Pues ha querido Estarnos enseñando No de una forma restrictiva Sino más bien Que seamos conscientes De cuál es el plan El proyecto de Dios De un principio Y de ahí partimos ¿Verdad? Desde el querer de Dios Para nosotros Los matrimonios Y para todos aquellos Que practicamos O que tenemos Bueno somos seres Sexuados Sexuales Entonces Debemos conocer Este proyecto Pero vamos Una pausa Y regresamos Enseguida Hola amigos Yo soy John Carlos Le quiero invitarte A que sigas Escuchando Coinonía Radio La radio que te acerca Quiero que sepas Quiero que sepas Que mi canción Es resultado De mi pasión Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar La paz Este con ustedes Es el mensaje De Jesús Por esto Por esto Que estalle El grito De paz En la tierra No más guerra No más violencia Unidos en oración Comunión y ayuno Con la Iglesia Universal Y el Papa Francisco Por la paz En Siria Medio Oriente Y el mundo entero Coinonía Radio Haciendo eco Del mensaje De paz A todos los hombres De buena voluntad Coinonía Radio La radio De la arquidiócesis De Tijuana Y la arquidiócesis De Tijuana En tu radio Una estimación Publicada por el Centro Latinoamericano Sobre salud Regresamos Estamos nuevamente En su programa Alianza de amor Caminando juntos Hacia la santidad Y estamos entonces Hablando acerca De los métodos De planificación Familiar naturales Y lo último Que estuvimos revisando La semana pasada El domingo pasado Fue acerca De el fin De los métodos naturales ¿Cuál es el fin? ¿Por qué? El por qué De los métodos naturales Y pues ya Lo hemos mencionado Que Dios Pues tiene un proyecto Que le ha querido Regalar a los esposos Para que de esa manera Pues cumplamos Este proyecto De parte de él Recordemos que El matrimonio Tiene dos fines El primero es Unitivo Y el segundo es El procreativo El unitivo es Que la pareja Siempre se mantenga Unida Que todo lo que hay Alrededor de él Siempre sea Para que se dé La unidad Entre ellos Como esposos Esposa Esposo Y el procreativo Es estar abiertos A la vida Que los hijos Pues que En un momento determinado A través de nuestras Relaciones íntimas Concibamos Pues siempre estar Alegres Contentos De que va a venir Una nueva vida A darnos Esa bendición Por parte de Dios Y nos dice El Papa Juan Pablo Segundo Que los métodos Naturales Cuando se están Practicando Por alguno De los motivos Anteriormente Dichos Que ya habíamos Revisado Verdad De que hay Diferentes Circunstancias Que en un momento Dado No nos van A permitir Que Haya un Un embarazo Veíamos que Hay causas Médicas Que en un momento Determinado Existen enfermedades Que pueden Estar dificultando O pueden llegar A agravar El que Si existe un embarazo Pues vaya a haber Algún problema Hablábamos de Causas Eugenésicas Muchas veces Que Existen Algunos síndromes Congénitos Que muchas veces Se pueden Presentar En un nuevo Hijo Y que Pues también Hay que buscar Verdad Que el nacimiento Sea lo mejor Posible Las causas Económicas Cuando no Existe Aquella solvencia Económica Suficiente Que está pasando Por algún momento Difícil la pareja Y las De tipo social Donde De repente Hay problemas Con la vivienda No tenemos Donde vivir Este Dificultades Para poder Educar a los hijos Etcétera Que ya Habíamos revisado Con detenimiento La vez anterior Pues esas son Las causas Que se refiere El Papa Juan Pablo II Y entonces Dice Los métodos Anticonceptivos Gozan de una Intrínseca Calificación Moral Positiva O sea Que es bueno Utilizarlos Porque de esta manera Van a estar Garantizando La madurez La armonía La unidad De la persona Humana Si Aquí dijiste Métodos Anticonceptivos Son métodos Naturales Ay perdón Aquí Si porque Recordémonos Recordemos que los Métodos naturales No son métodos Anticonceptivos Porque no están Actuando en contra De la concepción Simple y sencillamente Lo están evitando De una manera Natural No utilizando Los días Fértiles Así es Son no contraceptivos Digo no Conceptivos Nada más Pero no Contracepción No favorece Nos van a ayudar Para que no Si no queremos Un embarazo Por las causas Que ya mencionamos Pues no se va a dar El embarazo Pero no están Siendo Anticoncepción O sea No están actuando En contra De un embarazo En el organismo Entonces Une Nos dice El Papa Juan Pablo II Que se unen Las dos dimensiones Del hombre La espiritual Y la corporal Ya que permiten Conocer y dominar Lo biológico A través del señorío De la propia voluntad O sea El dominio De uno mismo De esta manera Pues permiten Que se pueda Alcanzar la armonía Del cuerpo Tanto del cuerpo De la mente Y del espíritu Que es lo que En su momento Buscaríamos Que un método Que utilizamos Los esposos En el matrimonio Pues nos ayude A esto Alcanzar una armonía En el cuerpo En la mente Y en el espíritu Por esto Por eso Estos métodos Cuando son practicados Con virtud Son liberadores Liberan a las parejas Del condicionamiento Cultural Económico Y político Impuesto muchas veces Por los programas De planificación familiar Liberan a la persona Sobre todo A la misma mujer Del recurso De tener que estar Utilizando Fármacos O medicamentos En este caso Los anticonceptivos O de otras formas De interferencia En los procesos Naturales Esa es la gran diferencia El método natural Y de la anticoncepción El método natural Es siguiendo Los ritmos Propios Los ritmos Biológicos Del mismo organismo Del mismo cuerpo El método anticonceptivo Es tomar algo O realizar algo O aplicarse algo Para evitar que Para modificar La función del cuerpo Y de esta manera No se dé un embarazo Entonces Aparte de esto Dice que son buenos Porque unen Los dos significados O dimensiones Del acto conyugal Que ya lo mencionábamos El significado unitivo Y el procreativo También son buenos Porque unen La interioridad De la voluntad Y la exterioridad De las manifestaciones físicas O sea Lo que nosotros deseamos Y lo que Pues en un momento determinado Hemos de manifestarnos físicamente Es lo que es El acto interior Que expresa el amor De la donación total Y de la aceptación total Que así es como debe ser El amor de los esposos Y que es expresado Por un acto externo Que dice eso mismo Es entrega Y la aceptación total En cambio En el acto anticonceptivo El acto externo Niega La totalidad De la donación ¿Por qué? Porque es una entrega Recortada Se da o se toma El placer físico Pero no se da El ser Y sus capacidades Qué importante es eso ¿Verdad? No te doy Mi función procreativa No me doy a ti Totalmente Te restrinjo algo Esa es la diferencia Con los métodos Anticonceptivos artificiales Y ya decías tú ¿Verdad? Que el papa nos hablaba De que estos métodos Naturales Unan ambos significados Tanto el significado Unitivo y procreativo En muchas de las ocasiones ¿Qué pasa con las parejas? Cuando están utilizando Un método artificial Pues que Primeramente A alguno de los dos Se le va a cargar ¿Verdad? Como que la responsabilidad De tener De tener que evitar Un embarazo Porque o son para uno O son para el otro Aparte Como decías Son métodos Que actúan en contra Del embarazo ¿Por qué? Porque no crean Las mejores condiciones Para que un Óvulo fecundado Se pueda desarrollar Incluso cuando Revisemos los métodos Artificiales Nos vamos a dar cuenta Que muchos de ellos No impiden el embarazo Simple y sencillamente Si el útero De la mujer Es necesario Para que ahí Vaya creciendo el bebé El futuro ser humano Pues por ejemplo Con la implantación De un dispositivo Pues vamos a darnos cuenta Que a lo mejor En determinado momento Dos cosas No van a poder estar En un mismo lugar Entonces actúa Como un abortivo Entonces vamos a ir Conociendo poco a poco Que los métodos Artificiales ¿Verdad? No conservan esto Siempre hay algo Que me restringe Siempre hay algo Que no puedo dar Siempre estoy viviendo Limitado en alguna área Y no estoy respetando Esos ciclos físicos Fisiológicos De los que también Ya hemos hablado Si En un juicio Más global O más claro Ha dicho el Papa Juan Pablo II Lo siguiente La práctica De los métodos naturales Exige El conocimiento personal De los esposos En cuanto a la edificación Común de su amor O sea Nos está dando La oportunidad La práctica De estos métodos naturales De que aprendamos A conocernos De una manera Más profunda Y de ir creciendo En el amor Porque en muchas De las ocasiones Tenemos que tomar Decisiones Difíciles Pero que son Una prueba de amor Hacia el otro Yo creo que ahí es Donde realmente Existe esa llamada Prueba de amor ¿Verdad? Porque no es fácil A veces tenemos que Enfrentar Alguno de los dos Cónyuges Una enfermedad difícil Que hace que la relación Sexual se tenga que Posponer A esas etapas Infertiles Y entonces El otro Tiene que comprenderlo Pero es una muestra De su amor Que él O ella Tengan que Regular su actividad Sexual A una costa De a lo mejor El deseo propio Que cada uno De ellos Que como Derecho tienen ¿Verdad? De tener su relación Que no es mala En sí Pero Que en determinado Momento A lo mejor Si va a ser limitada Dice el Papa Esta conexión intrínseca Entre ciencia Y virtudes morales Constituye el elemento Específico Que cualifica Moralmente El recurso A los métodos Naturales Forma parte De la De la formación Integral De los profesores Y de las parejas De esposos Para los cuales Ha de resultar Claro Que no se trata De una simple Instrucción Desvinculada De los valores Morales propios De una educación Para el amor Entonces Esto quiere decir Que pues Está considerándose Fuertemente Lo que es el amor De la pareja Para que de esta manera Se pueda dar De una forma Adecuada Y siempre Con ese valor ¿Verdad? De 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 lo que es el amor Pues esta Esta instrucción Permite comprender Por último Que no es posible Practicar los métodos Naturales Como una variante Lícita De una elección De cerrarse A la vida Que sería Sustancialmente Análoga A lo que inspira La anticoncepción Entonces Pues vamos a una pausa Y regresamos Es la respuesta De un corazón Que has formado Tú Que has unido Tú Es vida nueva Que nace Si Si crees que Hoy queremos En ti Empezar Y ya Nunca Terminar Estamos de regreso En este Su programa Alianza de amor Caminando juntos Hacia la santidad Y estamos revisando Diversos aspectos De los métodos Naturales Y decía ya, lo leía mi esposo hace un momento, las palabras del Papa Juan Pablo II, que yo quisiera retomar un poquito, ¿verdad? Porque yo creo que el mensaje que nos dicen de veras es un mensaje en el que hay que hacer énfasis. Dice el Papa Juan Pablo II, volviéndolo a leer, que la práctica de los métodos naturales exige el crecimiento personal de los cónyuges en la edificación común de su amor. Esta conexión extrínseca entre ciencia y virtudes morales constituyen el elemento específico que cualifica moralmente el recurso a los métodos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que la pareja conforme va caminando junto, van viviendo diversas experiencias, tanto buenas como malas. El matrimonio es así, ¿verdad? Que a veces pasamos buenas épocas, a veces épocas difíciles, enfrentamos diversas situaciones propias de nuestro estado de vida. ¿Vamos creciendo en ese amor? Ya veíamos que para nosotros es conveniente en muchas de las ocasiones también el no negarnos a que si en determinado momento hay que limitar la actividad sexual, pues no va a haber problema en nuestra relación conyugal. Veíamos que se nos pueden presentar no solamente enfermedades, es un momento, ¿verdad? Las diversas razones que pueden obligar a una pareja a que tenga que planificar su familia con estos métodos naturales. Y yo creo que incluso muchas de esas razones pueden ser aplicativas, incluso justificantes para el uso de otros métodos para aquellos que no son creyentes. Sin embargo, vemos que el Papa Juan Pablo II aquí nos dice que es bien importante que los esposos estén conscientes que conforme van caminando la vida juntos, van a ir creciendo en ese amor. Y las pruebas por las que vamos viviendo, las diversas situaciones que vamos también nosotros viviendo en nuestra vida matrimonial, son oportunidades de crecimiento, de crecimiento en el amor y en la virtud. Y nos dice el Papa Juan Pablo II que el llevar a cabo un determinado método no debe quedar desvinculado, o sea, no debe de quedar separado de la práctica de ciertas virtudes. Hemos estado analizando las virtudes, por ejemplo, incluso frutos del Espíritu Santo. Entonces, hemos estado revisando todo esto que la pareja va a vivir junto y que los va descubriendo en su caminar. Hemos visto el dominio de nosotros mismos, el aprender a controlar nuestras pasiones en determinado momento, la práctica de la templanza, que también son virtudes, la continencia, la castidad dentro de la vida matrimonial. Porque muchas parejas piensan que no hay ya castidad o que en determinado momento se puede vivir todas las situaciones. No, también los matrimonios tenemos que vivir nuestra área sexual de determinada manera. Entonces, vemos cómo el Papa nos enfatiza a eso, que hay una conexión intrínseca entre lo que es la ciencia y la virtud moral. Ya veíamos, ¿verdad?, que la base de los métodos naturales, su fundamento está en muchas cosas que son de tipo científico, que se ha comprobado, que se ha estudiado, que se ha visto, se ha revisado nuestro funcionamiento, tanto como hombres, como mujeres, y por eso se ha llegado a la conclusión y se han ideado ciertos métodos. Vemos aquí, entonces, que para que nosotros planifiquemos nuestra familia, pues debe de haber una razón suficiente para que los podamos llevar a cabo. Pero también nos dice, más adelante, ¿verdad?, esto permite comprender que no es posible practicar los métodos naturales como una variante lícita de una elección de cerrarse a la vida. Yo creo que eso es bien importante. Cuando nosotros enseñamos los métodos de planificación familiar natural, siempre les decimos a las parejas que deben estar abiertos a la vida. Y lo hacemos por una razón. Porque estudiamos el método, tratamos de llevar todas las cosas como deben de ser, hay determinadas reglas que cumplir, pero ¿qué ha pasado? ¿En determinado momento? De repente algo pasa. De repente algo pasa. A veces nos ponemos a platicar con las parejas y vemos, por ejemplo, que se dieron algún permiso especial, que no está contemplado dentro de lo que es la técnica en sí, del método, sobre todo de devolación o billings, y nos damos cuenta que, por ejemplo, ocurre un embarazo. ¿Y qué sucede con la pareja? Pues no se tiene que enojar. No se tiene que enojar. Ni con el método, ni decir que el método falló. No, porque precisamente dice aquí que a veces tendemos a hacer un comparativo con los métodos artificiales, que lo que queremos nosotros como pareja es estar cerrados a la vida. Con los métodos naturales, no. Yo debo de estar consciente que todas mis acciones, que todo aquello que estoy llevando a cabo en mi vida matrimonial, es con fines hacia la eternidad, con fines hacia mi propia salvación. Entonces, si llega a ocurrir un embarazo, por cualquiera de las situaciones, les digo, porque podemos incluso llegar a estudiar esas situaciones y qué es lo que realmente sucedió para que ocurriera el embarazo, debemos estar siempre abiertos a la vida. Entonces, ¿y cómo se da esto? Poniéndonos nosotros a disposición de nuestro Señor, entregándole a Él el don de la paternidad y de la maternidad, entendidos como una colaboración con el Creador. El recurso de los métodos naturales, entonces, llega a ser parte integrante de la responsabilidad ante el amor y ante la vida. La vocación del matrimonio es algo especial. Y aquí lo vemos. Tenemos derechos, tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades, pero ante todo está el amor de Dios que nos ayuda, la gracia que nos da el sacramento y el apoyo que nos brindamos mutuamente. Sí, entonces, por tanto, llevados a cabo como corresponden los métodos naturales, es decir, de forma honesta y recta, por la práctica de la continencia y de la castidad que suponen, pues entonces esto va a contribuir al perfeccionamiento de la vida conyugal y de la vida familiar. O sea, que cada vez vamos a ir perfeccionándonos en nuestra forma de vivir. Esto, pues implica, ¿verdad?, que estamos trabajando precisamente para la santidad. Exactamente. Y ya lo hacía notar Pablo VI en la encíclica que hemos estado revisando a través de esta enseñanza, que es la Humanae Vitae. Dice, en virtud de su influjo beneficioso, los esposos desarrollan íntegramente su personalidad, enriqueciéndose de valores espirituales, aportando a la vida familiar frutos de serenidad y de paz, y facilitando la solución de otros problemas, favoreciendo la atención hacia el otro cónyuge, o sea, hacia su esposo o su esposa, ayudando a superar el egoísmo, que es enemigo del verdadero amor, y enraizando más su sentido de responsabilidad. Los padres adquieren así la capacidad de un influjo más profundo y eficaz para educar a los hijos. Los niños y los jóvenes crecen en la justa estima de los valores humanos y en el desarrollo sereno y armónico de sus facultades espirituales y sensibles. Esto, como les digo, lo encontramos en la Humanae Vitae. Por la misma razón, Juan Pablo II, entonces, señalaba que al estar, al enseñar los métodos naturales, no se está solamente proponiendo una alternativa a la contracepción, al aborto y a la esterilización, sino que se está promoviendo una verdadera humanización del maravilloso don de la procreación. Sí, qué interesante, ¿verdad?, las palabras que nos dice Pablo VI en la Humanae Vitae, donde dice que cuando nosotros practicamos los métodos naturales, practicamos las virtudes de la continencia, de la castidad, se van a dar en la vida familiar frutos de serenidad y de paz. Yo creo que en muchos aspectos cuando se controla o se tiene dominio sobre lo que es el área sexual de la vida de la pareja, ya todo lo demás es fácil, ¿no? Yo creo que el área sexual, y yo creo que tú como médico lo debes de haber visto, es una de las áreas que a veces da más problemas dentro de la vida de relación entre hombre y mujer. Si no hay cariño, si no hay el amor que fundamente la relación conyugal, ¿qué va a pasar? Se va a trastornar la vida sexual y al trastornarse la vida sexual, se trastornan todas las demás áreas de la vida matrimonial y por lo tanto va a afectar a la familia. Sí, definitivamente cuando no estamos de alguna manera trabajando y esforzándonos por la práctica de estas virtudes que ya decíamos, la continencia y la castidad, pues van a surgir problemas. Problemas porque no tenemos la capacidad de dominarnos a nosotros mismos. Y no estamos hablando de que estamos restringiendo, porque por allí pues hay formas de pensar que dicen es que la religión católica lo que hace es que nos restringe, nos quita la posibilidad de desarrollar algo que es propio del ser humano. Que es natural. No lo estamos negando y en ello vemos un gran regalo por parte de Dios, pero hay una diferencia. Cristianamente hablando, pues también somos administrador de esta parte del cuerpo, de esta parte de nuestro organismo y a él le vamos a dar unas cuentas de cómo actuamos, cómo fuimos, cómo fuimos llevando esta parte de nuestra vida en cuanto a la sexualidad y no se diga a nivel del matrimonio. Entonces, lo que es la continencia, la castidad son virtudes necesarias, se requieren para que de esta manera podamos nosotros ir creciendo en nuestra vida humana. Nos dice entonces que en la medida que requieren la virtud de la continencia, dice que, es decir, en su sentido más pleno de continencia, castidad, desempeñan también una función educativa, o sea, nos van a ayudar para educarnos, pues exigen no sólo el conocimiento de sí mismo, sino del aprendizaje del dominio de sí mismo y de este modo templan la persona y el carácter. Qué importante esto, que aprendamos a trabajar en nosotros mismos. Pero esto también constituye en una pedagogía para la adquisición de las demás virtudes. Pero yo creo que esto que también nos habla el Papa, lo vamos a explicar en el siguiente segmento. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Mori Plus Cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Mori Plus Cápsulas. Adquiérela en Coinonía Radio. O infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Mori Plus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Escucha cada sábado en punto de las 8 de la noche el programa Al Pueblo de Dios. Un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al Pueblo de Dios. www.tjcatólico.com Despierta Católico, un programa de apologética y formación humana con el Padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Coinonía Radio. www.tjcatólico.com Despierta Católico, tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros. Ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta Católico. Platicando con Betty. Si necesitas platicar con alguien, este programa es para ti. Compartiendo temas de actualidad. Confrontándolos con el Evangelio. Platicando con Betty Domingos de 3 a 4 de la tarde por Coinonía Radio 800 AM. Sintonizanos y platiquemos juntos. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y entonces estamos hablando de la práctica de las virtudes que son necesarias para poder llevar a cabo estos métodos de planificación familiar natural. Decíamos entonces que vienen a constituir una pedagogía para la adquisición de las demás virtudes. También contribuyen al mutuo amor, o sea, al amor de los esposos. Contribuye a que los esposos se abran el uno al otro y manifiesten recíprocamente una mayor sensibilidad. Es también un modo de desarrollar la interdependencia y la solicitud mutua. Mediante el respeto por los ritmos biológicos y psicológicos de la otra persona. Entonces hablábamos de que es importante conocernos, conocernos a nosotros mismos. Y qué importante que el esposo también aprenda a conocer a su esposa en todos los aspectos. No nada más en el aspecto de que te conozco porque pues me relaciono contigo, porque tengo tantos años viviendo contigo, sino también conocerla en el aspecto biológico y psicológico. Porque ella es de determinada manera, porque yo soy de determinada manera, le corresponde a ella pues también aprenderlo. Entonces, en la cuestión de la sexualidad, en la cuestión de esta parte de la relación de los esposos, pues conforme yo como hombre me intereso en conocer, bueno, dirán ustedes, pues qué fácil, es médico, pues lógicamente conoce la anatomía y la fisiología. Pero no es, no, no es solamente eso. O sea, no lleva complicaciones y no lleva entenderlo de una manera muy sencilla y fácil. Incluso cuando se da la instrucción de los métodos, se utilizan ejemplos muy sencillos y muy de acuerdo a lo que la mayoría de la gente conoce. Hablamos de fertilidad, pues nos vamos a la tierra. ¿Qué hay que hacer con la tierra? La tierra se supone, pues que en las diferentes partes geográficas hay tierras que son fértiles y otras que no lo son tanto. Entonces, hacemos esa serie de comparaciones de tal manera que lo podemos llegar a entender y comprender muy bien. Pero esto nos va a ayudar a que entre nosotros mismos nos vayamos conociendo todavía más y el amor que existe entre nosotros se vaya acrecentando, se vaya haciendo pues cada vez mejor. Sí, y me gusta, te digo, si nosotros nos ponemos a analizar este documento tan importante de la humanidad vital, nos damos cuenta que trae palabras que son clave, ¿no? Leíamos hace un momento, lo leías, ¿verdad? Esto de que la práctica de los métodos naturales contribuye a que los cónyuges se abran el uno al otro y manifiesten recíprocamente mayor sensibilidad. Es también un modo de desarrollar la interdependencia y la solicitud mutua mediante el respeto por los ritmos biológicos y psicológicos de la otra persona. Sabemos que la práctica de los métodos naturales implica que tanto hombre y mujer estén de acuerdo, estén de acuerdo en que van a planificar su familia porque a lo mejor tienen razones serias o viven determinadas circunstancias que los llevan a actuar de esa manera. Pero vemos aquí, y me gusta lo que dicen, que estos métodos, la práctica de ellos lleva a que la pareja crezca en esa interdependencia. Recordemos que parte de la unión matrimonial o las finalidades que tiene la unión matrimonial es esa interdependencia precisamente, esa complementariedad, esa unidad que debe darse entre ambos cónyuges. Entonces, las situaciones se nos van a presentar y nos van a dar esta oportunidad de crecer de veras en esa comunicación conyugal, en ese diálogo, en esa práctica del amor, en esa solicitud mutua. ¿Por qué? Porque en determinado momento yo voy a tener que estar al pendiente del otro o el de la otra, ¿verdad? Para saber en qué momento podemos relacionarnos de esta forma, así más íntimamente, físicamente, pero que sabemos que a nosotros nos va a ayudar también como pareja a crecer. Entonces, es bien importante que el aprendizaje, por eso decíamos, ¿verdad? No vaya desligado, no solamente aprendernos las técnicas, la forma. La técnica, la forma, la personal a mí se me hace muy fácil, yo se la he enseñado a muchas mujeres, pero la cosa es vincularla a los frutos, a lo que va a traer de beneficio para la pareja. Sí. Hay también bondad en el mismo conocimiento de los métodos, de los métodos naturales, cuando este es un conocimiento íntegro, es decir, no se reduce solamente a los aspectos técnicos, como lo estaba diciendo, sino incluyendo los elementos antropológicos y morales en que se basan. En efecto, el conocimiento de los métodos naturales enfrenta al hombre y a la mujer con el conocimiento de su ser. Se aprenden a conocer como criaturas, como hechura divina, hechura de Dios, de las manos de Dios, como portadores de un plan dado por el creador. Y este orden es la expresión del plan del creador sobre el hombre. O sea, si se dan cuenta, estamos yéndonos a las raíces. No nos estamos quedando de una manera superficial y buscando nada más lo más fácil y lo más cómodo. El ser humano no es un animal ciego, sino racional. La luz de la razón le ha sido dada para que lea el designio divino, lo interprete y lo haga norma de su actuar diario. Así como lee en su masculinidad y feminidad el designio divino sobre el matrimonio, designio de heterosexualidad, uno con una, y de la unicidad, uno con una sola. También lee e interpreta en la alternancia de los ritmos fértiles e infértiles la voluntad de Dios sobre la procreación. Como el agricultor lee la voluntad de Dios en los ritmos de la tierra. Entonces Dios le da a entender que debe ser responsable en su procreación. Llamar a la existencia a los hijos que Dios quiere y que la sociedad y la iglesia necesitan. Respetar la capacidad física y psicológica de la mujer y del varón. Tener en cuenta las circunstancias sociales y económicas en que se encuentran, etc. Por esta exigencia de los métodos naturales de conocer y respetar el ritmo biológico de la naturaleza femenina, la naturaleza actúa como un vehículo para que el hombre, varón y mujer, o sea, hablando del hombre en cuanto a varón y mujer, descubran la necesidad de orientar su vida de acuerdo con un orden que lo trasciende, que es el orden divino. Entonces, pues estamos buscando de alguna manera como hombres y mujeres creyentes, buscar lo que trasciende nuestras vidas. Los esposos aprendan de esta manera a conocerse también como administradores de esa voluntad divina y no como árbitros supremos. La gran diferencia. Sí, qué importante también esto que decías, ¿verdad? Que aparentemente todos lo sabemos, pero algunos no lo practican. Decías tú aquí que el hombre es un ser racional, no es un animal ciego, sino que la luz de la razón le ha sido dada para que lea el designio divino, o sea, para que lo conozca, para que lo aprenda a interpretar. Y yo creo que ahí es donde tenemos el gran auxilio del magisterio de la iglesia, que a través de la historia ha ido interpretando lo que es el designio divino y nos lo ha hecho saber a nosotros, el pueblo de Dios. Y vemos aquí como de esa manera, pues se nos va ayudando. Y el hombre entonces aprende a leer en su masculinidad y feminidad el designio divino sobre el matrimonio. Y me gusta mucho esto que dice, uno con una.